Hola, ¿qué tal? Y gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos en el programa. Muchísimas gracias. Un programa dedicado a la familia en general. Un programa donde tenemos que hablar de cosas que son de noticia, como bien les digo a ustedes, imposible despegarme de las noticias, pero desde otra perspectiva, desde otro ángulo, donde podemos encontrar quizás soluciones, alternativas, consejo de expertos, inspiración, que bastante falta que nos hace. Continuar buscando personas que nos inspiren a ser cada día mejor. Hablando de personas que nos inspiran o que yo misma buscando contenido para este programa encuentro, me topé en la República Dominicana con la jovencita Valerie, Valerie Díaz. Entonces me puse a mirar su página porque las redes sociales, sin lugar a duda, están jugando un papel importantísimo en la comunicación. Hoy día el mundo está conectado por diferentes plataformas y una de ellas, obviamente las redes como el Facebook, el Instagram, entre otras. Con Valerie es un proyecto que ella inició, esta jovencita, una adolescente en la República Dominicana, así se llama su proyecto, para hablar de videos educativos. Me llama mucho la atención porque eso es lo que hay que hacer con nuestros jóvenes hoy día, desde la casa, papá, mamá, en las escuelas, incentivar que el contenido que tengan, en su mayoría, porque los jóvenes y todos los que no somos jóvenes queremos poner otras cosas, pero que la mayoría, el peso más grande del contenido que tenemos que lanzar para allá, para el mundo, para que cuando usted esté ahí en su teléfono o en una computadora o prenda la televisión, usted pueda tener algo que valga la pena. Y me encantó ver el contenido de Valerie Díaz, una chica muy joven que dice que ella está dando sus primeros pasos en la comunicación, que a ella le gusta informar sobre videos educativos, pero no tan solo eso, se ha hecho bastante conocida en el ámbito de la República Dominicana porque ya la han invitado a programas de periodistas y comunicadores que llevan muchos años en los medios de comunicación en este país, y ha estado en la radio y ha entrevistado grandes personalidades, por así decirlo. Cuando dicen grandes, yo me emociono porque nadie es grande ni nadie es pequeño. Todas las entrevistas son importantes, eso siempre lo he dicho, pero hay gente que no entiende ese concepto. Pero para ella, que está empezando, es importante entrevistar a un jefe de gobierno o a una personalidad, como dicen también. Entonces, yo la llamé, yo le dije, yo te quiero entrevistar a ti. Entonces, quiero que escuchen esta conversación con una joven que sin lugar a dudas tiene la base más importante para comunicar, que sabe que hay que comunicar con un contenido educativo, informativo, que la basura va al zafacón, que no todo lo que usted ve por ahí sirve, porque hay cosas que no sirven para nada. Las cosas se dicen como son. Aunque aquí se vea todo en rojo, yo hablo en blanco y negro. Gracias, Valerie. Vamos a ver el contenido con el permiso de su mamá, que es su manejadora, ya que ella es una menor de edad. La entrevistamos. Estamos de regreso para hablar con Valerie. Les decía que en el inicio del programa, que yo la conocí a través de las redes sociales con mucha gente, que las redes sociales hoy día es una poderosa herramienta de comunicación y que esto que vemos aquí, que es una entrevista grabada a través de una plataforma que nos enseñó hace mucho tiempo la pandemia y también antes se utilizaba, pero no le veíamos el valor. No importa por donde nos esté viendo, lo importante es el mensaje que usted puede escuchar. Y aunque yo les decía al público, Valerie, que ya está allí esperando, que lamentablemente a través de los años las comunicaciones se han dañado en su mayoría, que hay gente que no comunica para educar, que hay gente que no informa de manera correcta, que estamos viendo una situación donde hay un desbalance en personas que tenemos la responsabilidad de hablar y de transmitir mensajes, ya sea por redes sociales, por radio, por televisión o por las plataformas de los periódicos, y que no entendemos que cada palabra es importante. Cuando yo vi tu contenido y la página tuya, ayer decía videos para educar y que eres una persona, aunque muy joven, que tienes esa conciencia, entonces tienes un cerebrito puesto por ahí. Y gracias a tu mamá que está por aquí también pendiente, como debe de ser, a tu manejo de tu trabajo que estás haciendo desde temprana edad. Gracias, Valerie. Valerie, la primera pregunta, porque yo no practico nada, no me gusta, a menos como te decía, que fuera una entrevista política u otras cosas que requiere cierto manejo. Pero en esto es una conversación muy personal, muy bonita, y ojalá que inspires a muchos jóvenes que vienen detrás de personas como yo, que ya llevamos más de 20 años en esto y que lo que deseamos es, yo quiero pensar eso, que quede un relevo saludable. Valerie, con su proyecto con Valerie. Cuéntanos, de República Dominicana, una compatriota. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en el día de hoy. Eso realmente a mí me tiene muy contenta. Pues sí, ese es el propósito, seguir progresando, tanto sea de manera positiva, de manera educativa, tanto a los jóvenes, niños como adultos. Realmente ese es mi propósito, que todos sigamos progresando y aprendiendo de nuestro país. Y sí, realmente, no sé, yo creo que esta es la única, bueno, es la única plataforma educativa que está transmitiendo mensajes educativos y positivos aquí en el país de una joven de 14 años, Valerie. Y pues sí, eso, no sé. Yo creo que eso es lo que... Me llena de mucha alegría. ¿Cuándo fue que descubriste, a qué edad, o hace poco, mucho, no sé, porque que tú querías comunicar, que tú querías hablarle a la gente de temas X, de cualquier tema, pero que fuera, claro, educativo, porque estás en la escuela y no importa dónde estás. Pero ¿cuándo dijiste, bueno, yo quiero prender por ahí esa cámara y empezar a grabarlo? Bueno, eso fue realmente hace un año. A los 13 yo comencé, ahora yo tengo 14. Yo comencé el 23 de octubre, si mal no recuerdo. Ese día yo... O sea, yo estaba, antes de eso, yo tenía pensado como... O sea, ¿cómo les explico? Yo soy una persona con muchas inquietudes y muchas curiosidades. Entonces, yo siempre le decía, mami, ¿por qué esa calle se llama así? ¿O por qué ese monumento está con mami? ¿O abuelo? O X. Mi abuelo realmente es una persona con muchos conocimientos, aparte de que es un epilemiólogo, pero no por eso, sino porque es un montón de historia. Y yo siempre me comunicaba con mi abuelo y le decía, abuelo, ¿por qué eso y por qué aquello? Porque yo de verdad, de verdad no hay persona que más pregunte como yo. Pero... Era muy extensa y mi mamá a veces no sabía cómo decirme, o también me... Era muy extensa y eso realmente... Me quedaba con la intriga, me daban ganas de seguir conociendo, de poder entender lo mejor. Entonces, por eso empezó este proyecto. Cuando un día yo pensé, conchole, pero debería haber una plataforma donde todos los jóvenes, tanto como los adultos y hasta niños, puedan aprender de su historia, de su cultura, que puedan aprender que hay 31 provincias y un distrito nacional donde todos podemos... Donde todos podemos aprender de ellos, donde todos... O sea, yo quiero que este mensaje llegue a cada pedacito de tierra, a cada lugar de mi República Dominicana, tanto como fuera. Porque, por un ejemplo, hay muchos latinos que les gusta saber sobre nuestro país. Hay muchos americanos que les gustaría saber sobre nuestro país. Entonces, para mí eso de verdad, de verdad eso a mí me encanta. Por esa razón es que yo llevo este proyecto. Y así empezó. Pero tú empezaste un proyecto ya comunicando. O sea, no como que el adolescente que quiere hablar en su escuela de turismo interno o de lo que pasa en nuestro país. O sea, ¿quién te dio la idea de montarte una... Agarra esa computadora o ese teléfono y crea una plataforma? Porque me imagino que... Natural, aunque hoy día los niños nacen con un teléfono en la mano. Olvídense de eso. Y una tableta. Nació así. No fue que nadie te dijo, mira, la mejor manera para que el mensaje llegue a millones de personas rápido y no tengas que ir escuela por escuela, por ejemplo, en unas charlas educativas, es en las plataformas digitales. Bueno, sí. Ante todo, sí. Realmente la tecnología ahora mismo ha evolucionado muchísimo y todos los jóvenes, por así decirlo, tenemos tecnología en mano. Pero bueno, eso realmente comenzó porque... ¿Cómo lo puedo explicar? Yo le conté a mi mamá sobre... A mí me pasó un día por la cabeza. Así, un pum, pum, que a uno a veces le pasa. Yo fui y se lo conté a mi mamá. Mi mamá me ayudó como a estructurarlo mejor. Me dio una mejor idea. O sea, a moldearlo. Y yo como que, sí, pero así es mejor. Y mi abuelo me fue como más ayuda. O sea, y después una amiga mía, que es la que me graba, que se llama Willeyni Vázquez. Ay, es tu camarógrafo. Ok. También de Viñas, que es otra parte de mi profesión. Y entre todos pudimos moldear este proyecto tan chulo y ahora seguimos aprendiendo. Seguimos nosotros mismos con... Aprendemos todos los días. Bueno, yo admito que yo sí aprendo de todas las maneras posibles. Pero sí, mami me dice a cada rato que ella aprende mucho conmigo, con mis videos, hasta mi propio abuelo, que... Yo digo que él se lo sabe todo, pero uno nunca se lo sabe todo, pero él sabe demasiado. Déjame preguntarte, ¿cuál fue esa primera historia que tú dijiste? Bueno, voy a grabar. Yo imagino que estaban nerviosas, porque la primera vez que uno empieza a grabar algo o a hacerlo en vivo, bueno, le tiembla todo a uno, porque uno piensa que estar en vivo o grabado es lo mismo al final, porque la gente lo que quiere ver es cuán natural tú eres. Entonces, bueno, es lo que yo creo, que la gente quiere ver cuán natural tú eres. Te dieron nervios, lo tuvieron que grabar muchas veces. ¿Cómo fue? Bueno, la verdad, el primer video que yo grabé fue el de George Washington, pero el primero que yo publiqué fue el de la Policía Nacional. Pues, George Washington, como fue el primer video que yo grabé, wow, yo duré mucho tiempo grabándolo. O sea, de verdad, yo repetí eso tantas veces que yo creo que yo todavía me sé sin formación. Es que yo he hecho más de un año. Y yo, o sea, yo empecé hace un año y pico, por eso. Claro. Y eso, de verdad, que nosotras tomábamos tantas tomas y yo decía como que, o sea, yo me equivocaba en una palabra y yo quería repetirlo todo. Y mami, Valerie, eso se dice, y yo no, yo no quiero estar. Eso fue un lío. Pero sí, fue mi primer video. Oh, wow. Entonces, digamos que tu mamá tiene un poco de experiencia en producción. No. De nada. Bueno, lo que pasa es que las mamás siempre queremos que todo le quede bien a nuestros hijos y nos nace y somos de todo un poco. Qué bueno y me alegro por eso. En un año creo que has hecho muchísimo porque llegar a entrevistar personalidades del gobierno de un país no lo logra todo el mundo, tengo para contarte. No creo que República Dominicana tenga muchos comunicadores. No te puedo, te quiero llamar periodista, pero tengo temor porque mira, hay una desvirtualidad, está muy desvirtuado, está muy confundido el concepto comunicar y periodismo. Yo tengo el concepto de la escuela del periodismo, donde uno va y estudia para periodismo, pero no es nada malo el comunicar y luego convertirse uno en periodista, que tú vas por muy buen camino. Porque la base de la comunicación es que dé frutos, que se comunique algo bueno. No que estemos comunicándonos nada más de que fuimos a comer y mira este zapato que me compré, porque eso no deja nada para aportarle a millones de personas que uno no sabe lo que están necesitando. Ya menos que usted tenga una tiendita de ropa, eso sí. ¿Cómo lograste en tan poco tiempo, verdad? ¿Quién te dijo, mira, vamos a empezar a llamar? Porque es un proyecto ambicioso, en menos de un año, que tú puedas tener figuras del gobierno entrevistadas. Porque empezaste y me dijiste, bueno, yo quería hablar de las provincias y de mi país, que el mundo lo conozca. Y sácata, que ya estás metida allá arriba con la gente del gobierno haciendo entrevistas. Aquí cómo surgió. Eso es lanzarse al lado de la barba. O sea, tirarse por el muro para arriba y ya adelantaste como no sé cuántos pasos, porque a los periodistas de carrera le dan mucho trabajo para darle una entrevista. ¿Tú sabías? Bueno, realmente eso. Yo estoy muy orgullosa de que eso no ha sido algo que me ha pasado a mí. O sea, claro, todo tiene sus altas y sus bajas. Por supuesto, no es que a mí están así. Pero es llena de orgullo. Como cada persona me ha abierto sus puertas, me ha recibido. En muchas ocasiones las instituciones me invitan. Eso realmente a mí me llena de orgullo. Y por esa razón es que yo quiero seguir con este proyecto. Yo quiero seguir impulsándolo para que todos lo conozcan. Por eso yo estoy muy agradecida con usted de que usted me permita estar aquí, de verdad. Para nada. Eso suena como un cliché, pero es en serio. Ese es mi propósito. Es que estoy conociendo, porque es que el país es tan, tan bonita. Entonces, así un día, así pensando. ¿Usted se acuerda que yo le había comentado que con mi familia, o sea, con parte de la producción, yo había estructurado bien? Yo empecé con lo que eran los monumentos y las calles. Después me dijeron, ay, haz puentes. Y después se nos ocurrió la idea a todos de, ay, instituciones. Porque son una base fundamental aquí en el país. Y muchos jóvenes, tanto como adultos, no conocen sus funciones, sus características. O sea, muchísimas cosas. Entonces, de ahí surgió la idea. Entonces, una vez yo escribí a una institución, creo que fue, no me acuerdo. Sí, yo creo que yo la escribí. Y me recibieron al darse cuenta que era con Valeria y Redé, que era la única plataforma educativa. Que estaba transmitiendo mensajes positivos aquí en el país, de una joven de 14 años. Eso, de verdad, ellos quedaron encantados. Y poco a poco me fueron invitando, me fueron llamando. Y hoy en día, realmente, estoy recibiendo un apoyo. Y yo estoy súper agradecida, súper orgullosa de mí y de con Valeria y Redé. Porque con Valeria y Redé no solamente es mío. Este es un proyecto de todos, donde todos podemos aprender, seguir conociendo, estudiando, de mil maneras posibles. Entonces, cuando tú... Déjame preguntarte esto, porque es importante. ¿Cómo tú elaboras una entrevista? ¿O es así súper natural? ¿Cómo es esta? Cuando tú vas allá y te recibieron en esa oficina gubernamental, y tú vas a decir, bueno, señores, aquí se hace esto y esto. Porque déjame decirte, es cierto. Muy poca gente de ciudadanos en países, hasta en Estados Unidos y Europa, no sabemos ni para qué es una oficina. A menos que no sean las básicas, el agua, la luz y el teléfono. Y es que hay a veces tantas oficinas en un gobierno, para cosas necesarias e innecesarias, por cierto. Pero que no tenemos como un directorio. Qué buena idea, porque buscaste lo que se llama un nicho. Buscaste lo que se llama en la comunicación o en las plataformas de mercadeo de ventas, un nicho, algo que está hueco y que había que llenarlo con información, precisamente. Pero yo te digo, que el día que vayas a la universidad, no sé qué vas a estudiar, ahorita me cuentas, me imagino que algo por aquí, por periodismo, vas a tener mucho camino adelantado. ¿Cómo te decían ellos? Prepárate, ven, traeme unas preguntas. O te invitaron de manera natural y tú llegaste con tu equipo de producción y con tu mamá y con todo el que vaya para allá. ¿Cómo fue? ¿Te exigieron algún tipo de presentación de tu proyecto? ¿Te dijeron, mira, tú me vas a preguntar algo? Más o menos, para que la gente sepa. Porque no es, ah, llegó, vale, vamos a abrir la puerta. Que puede que haya sido así, pero también hay una preparación. Realmente, por cierta parte, sí fue así. Fue, ah, llegó, vale. Yo sé. Pero en muchas ocasiones, yo tomo la iniciativa de preguntarles si ellos, algunos ministros directores, si quieren las preguntas. Porque hay muchas personas que no les gustan. Hay personas que les gustan natural y otras personas que quieren sentirse confiados de saber qué van a decir. Y eso yo lo comprendo perfectamente. Pero en la mayoría de los casos, yo simplemente voy, les pregunto, yo a veces reformulo algunas preguntas, otras veces empezamos a conversar y de la conversación entran mis preguntas. Porque como ya yo le dije, es que yo tengo demasiadas preguntas. Es que por todo yo pregunto. Todo lo que, yo tengo una curiosidad por todo y una inquietud. Por eso, a veces empezamos a hablar y de ahí surgen las preguntas y ellos me van contestando. Ah, mira qué interesante. Tú acabas de decir que es otra característica importante en el mundo del periodismo. Ese conocimiento o esa herramienta de ir conversando y a la vez agarrando cositas que te sirven para hacer más preguntas. Tengo para decirte que eso cuesta mucho trabajo. Eso, ese arte de escuchar lo que el otro está hablando y de ahí formular preguntas adicionales y que no sean repetitivas, que a veces sucede, es un arte que hay que trabajarlo. Así que, muy bien, yo voy como poniendo una check, check, check. Porque es un arte, el arte de la entrevista es una cosa, pareciera sencilla, pero no lo es. Claro, yo no he visto tu trabajo a fondo como si fuera la maestra, pero vamos bien porque cuando acabas de decir yo hago muchas preguntas, el periodista tiene que hacer preguntas, el comunicador tiene que preguntar. No puede esperar a que el entrevistado guíe la entrevista. No sé si has visto eso por allí, que hay gente que van a hacer una entrevista y se quedan callados y la persona habla y habla y habla y no le deja desarrollar o guiar una entrevista. ¿Te ha pasado eso? En varias ocasiones me ha pasado que hacen respuestas muy extensas y yo como que trato de ver qué fue lo que dijeron tarde y de todo, como que wow, qué digo, qué no digo, porque es que hablan tanto a veces que yo me quedo como que... Y tú estás pensando en la edición, ay Dios mío, tengo que editar todo eso, tengo que cortar y pegar. Yo no edito realmente, yo solamente pienso yo solamente pienso en qué pregunta puedo formular porque es que me dijo una respuesta tan extensa, me dijo tantas respuestas en una que ya no sé qué preguntarle y me quedo como que... Ay, yo no sé de dónde me sale a eso realmente, yo me siento... Usted me acaba de mencionar que es algo muy difícil y ahora que usted me lo dice, eso me hace sentir muy bien porque para mí eso es algo que se me da muy fácil y entonces que usted me diga que es complicado para muchas personas, me hace sentir bastante, o sea, bastante contenta de que yo... Y segura, claro, segura. Claro, porque es que yo no sabía que era complicado, pues cuando uno... Digo, yo no lo voy a decir así, pero sí, por ejemplo, si usted nace con la habilidad de cantar, para usted va a ser fácil, para mí tal vez no. Y eso que usted me lo dice, de verdad, me hace sentir bastante bien. Claro que sí, porque mira, para la edad que tienes y el poco tiempo en entrevista, tienes ya la base con la que luego, claro, vas a pulir, vas a cortar y a pegar. Por ejemplo, cuando tú dices, esa gente habla tanto, pero me está contestando varias preguntas en toda esa respuesta, eso es un buen punto, porque esa persona, para que no te desesperes, te está dando tantas preguntas que después tú misma la vas a ir cortando y pegando una pregunta. Entonces, tú grabas, la persona que está contigo, que es una compañera, me dijiste, está allí. Entonces, ustedes suben eso a la plataforma de YouTube, pero ustedes lo revisan, ustedes hablan del contenido, la parte después de la entrevista, ¿qué hacen? Se reúnen, tienen grupos, porque se llama preproducción y postproducción. Sí. Bueno, nosotras cuando terminamos de, vamos a ponerle el ejemplo que fuera una calle. Cuando terminamos una calle, como llegamos al lugar juntas y nos vamos juntas, todo el camino, pasamos hablando de eso. Entonces, ah, ya terminamos este video. Entonces, ah, mira, ¿cuándo va a estar listo? Porque en muchas ocasiones le ponemos el voice-off. El voice-off, no sé si usted sabe lo que es. Y para los que no sepan, el voice-off es como poner imágenes o videos y ponerle la voz abajo, porque a mí me gusta que si yo estoy explicando sobre un monumento, puedan ver el monumento. Me gusta que me puedan ver a mí hablando, pero me gusta también que puedan ver el lugar o lo que sea. estoy explicando algo. Tiene que ser como que a fondo, a detalle. Y por eso me gusta enseñárselos. Por eso en varias ocasiones le pongo el voice-off. En caso de, no, no, yo no edito. Y las entrevistas tampoco. Las entrevistas son naturales. Bueno, pero ¿sabes qué? Eso que se llama, o que tú le llamas voice-off, que es así, que es una voz apagado, en off, es lo que hace una parte de una edición, porque le estás presentando imágenes, porque las imágenes hablan solas y a veces ni siquiera hay que hablar. Bueno, ya armar un reportaje y la estructura es una cosa más complicada, pero como lo estás haciendo, estás muy bien. ¿Qué te preocupa, Valerie, de la comunicación que tenemos en República Dominicana y en el mundo? Porque mira, estos aparatitos nos llevan al mundo entero y vemos periódicos, revistas, vemos de todo por aquí. ¿Y qué es lo que sería lo que te preocupa y qué te gustaría arreglar de las comunicaciones con tu proyecto? Bueno, a mí, no diría que me preocupa, pero mi idea, bueno, en mi caso, mi idea no es que las personas se basen en seguidores, o sea, si es una plataforma, no me gustaría que todos piensen, ay, quiero seguidores, quiero likes, quiero followers, quiero, o sea, comments, eso a mí de verdad no me gustaría. Eso, muchas personas pasa, o sea, eso pasa mucho ahora mismo y por eso mi plataforma no se basa en eso, mi plataforma se basa en seguir conociendo, educando, aprendiendo, promoviendo el positivismo, el apoyo, en general todo. entonces eso. Pero yo quiero saber algo, porque me imagino que sí, yo entiendo ese concepto tuyo de preocupación, porque la gente lo que quiere es que lo miren, pero que no importa lo que pongan ahí. Me refiero al contenido, tú has visto buen contenido de comunicaciones, de gente que está escribiendo cosas allí, no estoy hablando de periódicos, ni revistas, ni noticieros, pero yo estoy hablando de comunicación en general, comunicadores, personas que tú ves allí, sean jóvenes, sean adultos, ¿tú entiendes que el contenido en general de lo que se está comunicando a través de las redes es bueno? Bueno, por cierta parte, como sabemos, las plataformas sociales, las redes, hay demasiado contenido, todo tipo de contenido, con el internet, podemos llegar a cualquier parte del mundo, como usted lo dijo, entonces, hay por supuesto un lado bueno, hay un lado no tan bueno, y esto hay que saber manejarlo, por eso a mí me gustaría que todos los padres, o sea, al darle algún celular a sus hijos, a darle algún dispositivo, me gustaría que no se preocuparan, así como usted me está preguntando, si yo me preocupo, por ese contenido que no es tan, tan bueno, por así decirlo, que no es, que realmente no nos ayuda, no nos aporta en nada, me gustaría que todos piensen, ok, hay plataformas que sí pueden seguir ayudando, que pueden ayudar a progresar a mis hijos, a aprender, porque es que hay algo que yo siempre digo, y siempre lo he dicho, y yo creo que lo voy a decir, aprender no es sentar a leer en un libro, o sea, no es asentarse así, pegado en un libro, no, correcto, hay demasiadas variables, o sea, uno puede aprender un instrumento, en un idioma, puede aprender algún deporte, o sea, hay demasiadas maneras de aprender, a pesar de que leer, como siempre lo he dicho también, claro, ayuda a las, mientras el libro más inteligible sea, mejor, pero por eso es que yo trato de aprender lo más posible, estoy en bol, estaba en natación, ya me retiré por un tiempo, la lengua de señas la paré por un momento, porque estoy súper full, más el colegio, más que más, guitarra, mandarín, inglés, qué belleza de todo, es que mira, aprender nunca está de más, Valerie, nunca, y todo el tiempo la gente aprende, tú has visto cuando nos dicen, por ahí una señora de 80 años, regresó a la escuela, y se graduó, la educación, nunca va a ser suficiente, si usted quiere aprender, y gracias a que tenemos aquí, algo que nos ayuda, para aprender, nosotros somos lo que decidimos, mira, qué contenido, aparte del educativo, ya como que tú has pensado a futuro, qué más te gustaría incluir, que hayas descubierto en este año, que también es importante poner, aparte de el conocer geográficamente un país, y lo que nos ofrece, las instituciones gubernamentales, porque es importante, ahí es donde hacemos nuestras cosas, qué más tú has pensado en añadirle, de ahora en adelante, porque viene más con Valerie, se sabe, yo, de los parques, las calles, monumentos, avenidas, instituciones públicas, puentes, en general todo el país, pero, a mí lo que me gustaría, es seguir impartiendo, porque yo he impartido algunas charlas, me gustaría, de concientización, o sea, seguir impartiéndolas, ya sea, del cuidado al medio ambiente, del buen, de la buena, eh, de la buena, del buen uso de los plásticos, por así decirlo, estaba buscando la palabra, eh, o sea, me gustaría seguir impartiendo charlas, donde los jóvenes puedan seguir conociendo, el que, de verdad, el que yo sé que eso suena como un cliché, pero es que ese es, ese es mi propósito, entonces, a ver, ¿qué tú piensas que es un cliché? Bueno, un cliché yo pienso que es algo, no, pero tú dices que es un cliché, tú quieres hacer charlas, de reciclaje, y el medio ambiente, no, no, yo creo que suena como un cliché, que yo digo tanto, que mi propósito, es que los jóvenes sigan aprendiendo, y conociendo, pero es que de verdad, ese es mi propósito, es que como yo lo menciono tanto, porque cuando me preguntan mi propósito, ese es realmente, bueno, ese es tu propósito, está muy bien, yo no lo veo cliché, yo lo veo fabuloso, porque quizás a nosotros los mayores, no nos puedas enseñar tanto, y tú jamás sabes a quién le vas a enseñar, quizás a un abuelito, como tu abuelito, le puedas enseñar algo, nunca, el educar y comunicar, siempre va a llegar a alguien, entonces, los talleres te interesan, ahora la pregunta, que vale un millón, ¿qué es lo que vas a estudiar, cuando vayas a la universidad, no cuando seas grande, cuando vayas a la universidad, o al college, o a cualquier lugar, o no sé, qué quieras hacer, como profesión? Bueno, realmente mi propósito, ahora mismo, es la comunicación social, pues como yo estoy tratando, este, de entrar a la comunicación social, para que, para poder seguir, impartiendo este tipo de, de conocimientos, que yo tengo, para poder, enseñarlos al mundo, por así decirlo, ese, yo creo que esa sería la carrera, que más, que más, se acomodaría, como a lo que, a mis expectativas, entonces la comunicación social, no realmente, no sé realmente, qué rama en específico, pero yo supongo que, o sea, eso yo lo voy a ir, investigando mientras machos crezcan, porque todavía me falta mucho, pero. Me parece muy bien, porque, por lo menos ya sabes lo que quieres, porque hay gente, que llegan al bachiller, al final, y tú le, ay, no sé qué profesión quiero hacer, y como hoy día, podrás hacer dos y tres, profesiones, por lo menos ya tienes la básica, y te estás entrenando, estás haciendo un internado, un internship, en medio del proceso, eso es una maravilla, ¿en qué grado estás? Yo estoy en 10th grade, lo que, cuarto de secundaria, en esta nueva modalidad, y en la vieja modalidad, segundo de bachillerato. Bueno, pero para que la gente no se me confunda, te faltan tres años, para graduarte de bachiller. Dos. Dos. O sea, y dos. Lo que pasa, lo que pasa fue que, yo debería estar un curso más abajo, pues, a mí me volaron uno, porque en primero, en primero de primaria, ya yo sabía todo lo básico, mi mamá me lo enseñó, mientras todos los niños estaban aprendiendo más, ya lo sabía multiplicar, dividir, por cifras bastante grandes, escribir. Esas mamás maestras en el hogar, un abrazo. Me encanta, me encanta, mira, yo quiero que la gente, se quede con este, empezar tuyo, y públicamente, te hago la invitación, como dice tu mamá, la gente lo va a ver, si ustedes deciden. Yo creo mucho en los tiempos y los momentos correctos. Cuando me dieron la oportunidad de hacer este espacio, que se llama Conversando con Sofía, era una inquietud que yo tenía hace un tiempo, de pasar tantos años en la televisión, solo dando las noticias, desde un punto, y lamentablemente, las noticias en su mayoría, son malas noticias. El 70%, por lo menos, del contenido de un noticiero, es malo. Yo me quedaba, y a través de los años, porque con 20 y pico de años haciéndolo, llegó un punto que yo decía, ¿cómo yo podría presentar información, comunicar, más humano, más positivo, más educativo? Entonces, claro, la vida me dio unas vueltas, la empresa que siempre me abrieron mis puertas, en un momento nos sentamos, y ese tipo de contenido no les interesaba, porque yo hice esas propuestas, para salirme de los noticieros tradicionales, de sentarme, y decir, buenas noches y bienvenido a las noticias. Ayer en la tarde ocurrió un incendio, entonces ya yo estaba, mi corazón y mi deseo de informar, me lo limitaba, el contenido del noticiero. Y de repente se abrió esta oportunidad. ¿Por qué te digo esto? Porque también con ello entiendo que cuando uno va avanzando en las carreras que uno escoge en la vida, también es bueno tener gente que tú puedas dejarle algo de ti. A mí me encantaría, y te lo digo no porque eres Valerie, no porque me diste esta entrevista, no he conocido ninguna joven, en ninguna parte, ni en Estados Unidos, que esté con ese entusiasmo que tú tienes por las comunicaciones. Que pueda quizás que uno se equivoque, pero lo que quisiera es, si me lo permites, que te acerques a mí, como yo poder ser quizás una guía para ti. Me encantaría, porque no sé si mis hijos quieran hacer la profesión de comunicación, no soy quien para decir lo que ellos quieran, ellos van a hacer lo que quieran ser, pero me encanta, me encanta dejar un legado, y con gente nueva, con gente que ya no venimos de una escuela, por lo menos yo creo en la gente que quiere aprender, a veces uno se topa con periodistas, o comunicadores que ya no quieren aprender, y esa no es la gente con la que me gustaría trabajar, porque trabajar no es por remuneración económica, el trabajo significa, cuando tú le pones alma, vida, corazón y tiempo, algo para que los demás se beneficien, porque cuando estás en tu casa, tú no estás trabajando, entonces me encantaría que participaras como, comunicadora o reportera invitada, porque eres una reportera, ¿sabes por qué? Porque estás reportando, estás informando, estás dando información necesaria a la comunidad, y eso es lo que hace un reportero, periodista ya más avanzado, la vida y la universidad, y tus mentores te van a ayudar, y me encantaría tener a Convalery, haciendo sus propuestas, o pasándolas por aquí, porque tienes un año de contenido, tú tienes contenido ya para presentar un programa, y yo sé, te lo auguro, te lo auguro, y ojalá esté yo ahí, que vas a tener tu propio programa un día, en televisión. Mil gracias, de verdad, por recibirme, por abrirme sus cuentas, para mí sería un placer, de verdad, a mí me, de verdad, es que a mí me encanta poder ayudar, ya sea de cualquier manera, y en este caso, a través de conocimientos, eso que usted dijo es cierto, trabajar, muchas personas trabajan solamente por, por el dinero, y eso realmente, no debería ser el propósito, el propósito debería ser aprender, conocer, estudiar, poder, enseñar, o sea, lo que uno tiene, lo poquito que uno tiene, poder impartirlo, por eso es que yo, con mi granito de arena, trato de poder llegar, a cada pedacito de mi tierra, y fuera de mi tierra, para que todos, puedan seguir aprendiendo, y conociendo, y eso de verdad, eso a mí me llena, y me llena. Gracias, yo sé que es un poquito tarde, pero te agradezco tu tiempo, el de tu mamá, que ajustara sus agendas, vamos a continuar, hablando más adelante, quizás no frente a las cámaras, sino aquí tienes, a una amiga y colega, tu mamá también, muchísimas gracias Valeria, ojalá, que muchos jóvenes, como dices tú, y no es cliché, ¿sabes qué? Grábatelo, que ese sea tu eslogan, que tu deseo es, que muchos jóvenes, se eduquen, y aprendan, que Dios te bendiga, gracias por estar aquí, gracias por tu proyecto, y será hasta la próxima, bueno, feliz navidad, porque tienes el arbolito ahí atrás, para siempre, gracias, chao, encantada, bye bye. A mí me encantó, hablar con Valeria, y siento que va por el camino correcto, mira Valeria, quizás un consejito, siempre viene bien, yo estoy a la orden, si me necesitas para preguntarme cualquier cosa, y si me quieres entrevistar también, para mí fue un privilegio entrevistarte a ti primero, porque sin lugar a duda, los que trabajamos en los medios de comunicación, y nos llaman veteranos, tenemos que empezar a dejar huellas, para que otra generación, los que vienen por supuestamente, yo no digo detrás, sino al lado de nosotros, comiencen a crear un contenido necesario, hay una escasez muy grande, muy grande, de buen contenido, de cosas que sirvan para algo, para ponérselo en palabras sencillas, y en lo particular, ahí me preocupa mucho, me preocupa que en Latinoamérica, más que en Estados Unidos, no tenemos cuidado, en la mayoría de los casos, algunos pseudo comunicadores, o periodistas, de todo lo que ponen por allí, y al final, estamos impactando el mundo, porque lo que se ve, se riega, perdón, que lo haga de esta manera, como ese virus maligno, que nos ha atacado, y llega a millones de personas, así que cuide sus palabras, cuide su contenido, tratemos de que si eres un comunicador, tan joven como Valerie, o tan vieja como yo, si lo quieren llamar, sepamos lo que estamos haciendo, para dejar, algo bueno en este planeta, gracias a los comunicadores, que se preocupan, a los periodistas, que se preocupan, será hasta una próxima entrega, que Dios me los bendiga.